¿Qué es el senador Ismael García Cabeza de Vaca? ¿Qué es el senador Ismael García Cabeza de Vaca? El senador Ismael García Cabeza de Vaca, dirigente nacional del PAN, calificó de lamentable la conducta del senador tamaulípeco. ¿Qué es el senador Ismael García Cabeza de Vaca? La política mostró preocupación ante el lenguaje expresado en el chat por parte del senador Cabeza de Vaca lo que me parece que es muy incorrecto es que se esté naturalizando el hablar como hablo, el referirse a nosotras como hablo, y el que probablemente pudiese estar conectado con una red de trata y no se ha dado cuenta, como dice él, apuntó. ¿Qué es el senador Ismael García? 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 ¿Qué es el senador Ismael García?